Aún cuando no es un requisito de entrada al estado, sino como una forma de buscar la tranquilidad de los ciudadanos. Se sugirió a los presidentes municipales solicitar su certificado de vacuna anti-covid a los paisanos que llegan a Durango con motivo del periodo vacacional, informó el secretario general de gobierno Héctor Flores Ábalos. Lo que hablamos nosotros con los presidentes municipales es que era necesario que ellos llevaran a cabo algunas acciones precisamente dentro del semáforo verde para prevenir que tengamos mayor incremento de contagios. ¿Cuáles son estas acciones? Uno, campaña de información, decirle a la gente cuál es el problema, cuáles son los temas que verdaderamente generan riesgos. Dos, campaña de prevención que es distinta de la información, esto es los protocolos que la gente los cumpla, que de alguna manera evite ponerse en riesgo a ellos y a sus familias. Tres acciones de mitigación que son a las que tú te refieres ahorita. Por ejemplo, el supervisar los filtros, los controles que debe haber en lugares públicos, en lugares privados, o sea, que se esté cumpliendo con esto. Y en el caso de los paisanos, lo que nosotros sugeríamos es que con la llegada, ahora incluso con el programa paisano que se va a implementar, y dado que la gran mayoría vienen de Estados Unidos, y dado que en Estados Unidos incluso están vacunando a menores de edad, lo que nosotros les sugeríamos a los alcaldes es que en la medida de lo posible pidieran a las personas que ingresan al país que contaran con alguna acreditación para la vacunación. No como requisito de entrada, sino simplemente para la tranquilidad de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.